Los niveles son una forma de medir la progresión del usuario dentro del sistema. Los niveles son algo muy habitual en todo tipo de sistemas y hacen referencia al criterio por el que medimos el grado de maestría o de dominio. Generalmente su función es ayudar al usuario a conocer su progresión y por ello tienen un peso motivacional importante. En los juegos donde la adquisición de niveles es relevante suelen ser un proceso progresivo y cuantitativo con cada actividad cuidadosamente cuantificada, incluso con un valor variable que se adapta en función del nivel de dominio que posee el jugador. Por supuesto el nivel también puede ser una variable subjetiva basada sólo en la opinión propia o del grupo de referencia. Si decides incluir niveles en tu diseño hay dos preguntas básicas que debes hacerte y que se relacionan con las reglas y misiones que ya habrás definido en fases anteriores. Estos son los dos retos que te propongo para este vídeo. La primera pregunta se refiere a la métrica del nivel. ¿Cómo se adquieren los niveles? ¿Por antigüedad? ¿Por completar misiones impuestas por el diseñador? ¿Por validación social? ¿Pagando? En definitiva, ¿cuál es la moneda de cambio que el usuario debe utilizar y cómo se valida la adquisición de dicha moneda de cambio? ¿La va a validar el sistema? ¿La valida el propio jugador? ¿Un jurado externo? La decisión que tomes puede orientar la conducta del usuario en una u otra dirección, ya que muchos van a tender a preferir realizar conductas que aportan niveles frente a otras conductas que no aportan. Curiosamente, en las empresas donde la identificación del talento y de las habilidades es una cosa tan importante, los procesos para medir el grado de maestría de un trabajador son generalmente subjetivos y a posteriori, con reglas muchas veces menos transparentes de lo que nos gustaría. Este es un campo excelente para la gamificación. La segunda pregunta que compone este reto se refiere a la granularidad del sistema, concretamente a la curva de progresión y a la segmentación de los niveles. ¿Con qué frecuencia esperamos que el usuario promedio vaya completando los niveles? Porque estos niveles pueden estar acotados a un número limitado o pueden ser infinitos. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. En el caso de un número finito, tenemos un sistema acotado, lo que facilita cuestiones como el control de las diferencias entre los jugadores o la integración de la mecánica de niveles con el resto de mecánicas del sistema. Sin embargo, debemos plantearnos en cuánto tiempo esperamos que el jugador haya completado todos los niveles. En ese momento muy probablemente el jugador abandone el sistema, así que ya puedes haber logrado para entonces ese cambio que buscabas. En el caso de niveles infinitos, el tiempo de juego se alarga, aunque pueden producirse grandes diferencias entre jugadores expertos y jugadores novatos. Además, resulta difícil agregar recompensas en todos los niveles de una progresión infinita y se pierde el significado de progreso, ya que no hay una meta definitiva concreta que motive el avance. Muchos diseños gamificados aplican niveles, pero luego no aprovechan todo su potencial para convertir este hecho en un evento significativo o para definir más el avatar del jugador. Por ejemplo, pocos aplican ritos de paso o misiones especiales. Algunos sistemas prescinden incluso de recompensar o de reconocer el cambio de nivel, obviando una excelente oportunidad para el feedback positivo. Los niveles son una excelente oportunidad para energizar y dirigir la conducta de los usuarios, además de para reforzar la historia y el tema de nuestra solución gamificada. Pueden ser además importantes en fases más avanzadas del diseño, cuando decidamos si las actividades del usuario conllevan unas u otras consecuencias. Por ejemplo, cartas con las mecánicas del power up, de acceso a zonas limitadas, o también nos puede servir para evaluar el peso que va a tener lo social en nuestro diseño, como puedes ver en cartas que reflejan mecánicas como rankings, chats, el gifting. Espero que disfrutes diseñando. ¡Gracias!